Y en otras noticias random La maestra creyó que había acabado la videollamada Y le dijo a sus alumnos burros ¡Soy mi chispo, tío! Pues se da cuenta de que te gusta Esta porquería se va a romper Y aunque usted no lo crea En otras noticias insólitas Voy a dejar mi trabajo Voy a probarlo Aparecen dragones azules En las costas de Estados Unidos Y su picadura es muy dolorosa ¡Hala! Ya valió No, no, hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos, chicos ¿Qué más quieres, 2020? ¿Qué más quieres? ¡Santa cachucha! La cuarentena termina Abogados de divorcio Peluqueros Cuando no le gustas a tu crush ¡Hala! Pero si le gustas a su hermana gemela ¿Qué? ¡Sea excelente! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Y en otras noticias random En 3, 2, 1 ¡Zoom! La leche de cucaracha podría ser la solución A la crisis alimenticia mundial FBI enviado aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa Y no es broma ¡Cuácala! Sin duda alguna, Billy Es un asco Me gustas Siempre me has gustado ¿Te gusto? Yo igual Tú también me gustas Algún día Yo en el 2015 La primera vez que jugué Charlie Charlie Buenos tiempos Bueno Háblenme de lujos Cuando mami y papi No te patrocinen Oye ¿Y cómo haces para probar todos los cursos? Se cae algo en mi cuarto A las 3 a.m Inmediatamente yo Ya me abrió el GTA V Pero mi CPU se pone así Recomendación Uf, uf Uy, uy Uy, uy, uy No va a resistir Va a estallar Apaga y vuelve a encender Eso siempre funciona Móndate una fiesta Ya tienes la máquina de humo Y las luces preparadas Y en otras noticias Noticiosas Random Familia convierte una habitación De su casa En una piscina Durante la cuarentena La rifaste, Fernando Cuando te ponías de portero Y veías que se acercaba el güey Que pegaba cañonazos Maldición ¿Por qué estás temblando? ¿Te puedo llamar? Soy fan de este hombre ¡Claro que sí! Algunos centímetros más tarde Llamada perdida ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo nunca te... Tengo razón Pero tienes razón Ya conviértanse en zombie Maldita Oye, tranquilo viejo Desde chiquitos Nos entrenaban para hacer Uber Eats Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Es un tonto ¿Qué no ves que es una conspiración masiva del gobierno? O también eres parte de ella Y en otras noticias noticiosas de Brian Ladrones intentan succionar gasolina De un autobús Chupa por error Depósito del baño Quede como un tonto anoche ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí Sonríe No Haz una voltereta con triple mortal hacia atrás No tiene escapatoria La morra Eso casi me mata Pero el trabajo está hecho Me da penita despertarla Pero ya hirvió el agua Corre perra, corre ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué tan rudo soy? Soy tan rudo Que me chingo la sopa maruchá Ruda Y después me tomo el agua hirviendo ¿Qué ser rudo? Rudo 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 Tortas champi ¿Cuál es el horario de atención? Que le valga verga, ¿no? Perdón Te voy a madrear, ¿eh, güey? Síguele, te voy a madrear Yo nomás quería una torta Pero chinguen a su madre Perdón, joven Le vamos a regalar una torta Si no la quieres, chingalas Te voy a quemar el negocio, culé Que se armen los pinches chingadasos La humanidad en 2020 Los profes enseñando online Soy maestra Y desde mi escritorio Vi que un niño quebró una crayola Para darle la mitad a su compañero Eres un puto superhéroe Me acerté con una estrella Para premiarlo Y me dijo que se la vendió a dos pesos Cuando vas a ser el mejor solo del mundo Pero recuerda que tú eres el que está solo en el mundo Me contaron que ya está soltera Está que sabroso Eso parece Sí, la neta, ya me prendí Oye, señor, cálmese ¿Cuándo podremos aprovechar tu soltería? Acá entre nos Qué suculenta chuleta ¿Ocho? ¿Qué es? Tu ficha Atento En breve puede ser llamada Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Alguien ¿Por qué no aprendes nada En las clases virtuales? Ah, los misterios de la vida Las clases virtuales Chequea ese full HD 4K Colgate luminous white Ah, caray O en invitas a la que te gusta A cenar Yo voy a mi destino Y voy a ganar Bud, después de comer Te dice que regresó con su ex Ex, 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 ex Lo más tierno que verás hoy Un taxi tomando agüita Aguanta ¿Qué pedo? Radical Y en otras noticias Oh my God El hombre más gordo del mundo Quien llegó a pesar 595 kilos Ha fallecido Ya valió Me pagan por pintar No por mover ramas Malo, malo Eres chico malo ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Eh, eh Todos me la pelan Todos me la pelan A mí, a mí, a mí, a mí Todos me la pelan ¿Pero qué? Permitiste que ese Lord Oscuro Te manipulara hasta que Hasta que te convertiste En aquello que juraste destruir Hola, bro Puede que no me recuerdes Ni siquiera sé quién eres Pero yo a ti sí Gentlemen You have my curiosity But now you have my attention ¿Quieres volver a ser momos? Como en los viejos tiempos ¿Qué pasó hermanazo? ¿Qué pasó hermanito? Solo para memberos nivel 1000 Nunca lo sabremos Este es un secreto Cállate Cuánta verdad No, no, no Esta imagen Cuánta verdad con la imagen Tenemos que hacer un cambio No se pasan de ver Y raza Uno aquí va para la chamba Y de la nada Salen estos güeyes Aventándose ¿Sabías que Un cardumen de pirañas Puede devorar a un niño de Kinder En menos de un minuto? Vaya dato perturbador En fin Hoy perdí mi empleo En el acuario Y yo soy el enfermo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!